Las mujeres hace muchos años, ya desde Eva Perón, para las que somos peronistas, que fue la que instauró el voto femenino, la gran participación de la mujer en la vida democrática argentina. Después hemos venido luchando en su momento, que está esa vieja discusión de si era necesaria o no la 24.012, que era la ley del voto del cupo femenino, y ahora recientemente el año pasado hemos logrado la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, en las listas provinciales, para concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales, que desgraciadamente tenemos que seguir en este tipo de lucha. Yo les cuento que soy economista, nunca fui una militante fuerte del tema de género, pero creo que hoy por hoy, así como Evita decía, cuando la patria sea grande y el pueblo feliz, ser peronista va a ser un derecho, hoy ser peronista es una obligación, yo digo que hoy trabajar para los temas de género, para todas las que somos políticas de raza, y también para nuestros compañeros que sabemos que lo están haciendo, nos están apoyando, es una obligación, realmente entendemos que la enorme grieta social, las desigualdades, ha traído en el seno de las familias a veces esa agresión donde hoy la mayoría de las mujeres que mueren, mueren a manos de un familiar o de una pareja, mueren adentro de su casa, es una estadística absolutamente que habla de la inseguridad, que tiene que ver con las relaciones humanas, con las relaciones sociales, entonces, ciertamente que el hecho de incorporar mujeres legisladoras a las cámaras representativas, ha generado una serie de leyes importantes que tienen que ver con el cuidado de la familia, de los jóvenes y de los ancianos, que generalmente han tenido el origen en mujeres luchadoras de distintos orígenes políticos, ahí realmente se han aunado todas las voluntades para sacar las leyes. Pero bueno, la verdad es que hoy la mujer también, junto con nuestros compañeros de lista, con nuestros compañeros de lucha, estamos en esa trinchera obligada que es defender la economía familiar. Nosotros vemos azoradas como nuestros más básicos alimentos cuestan mucho más que en otros países del mundo, como nuestros productores cobran a veces hasta el 2 o el 3% del valor de supermercado, de los productos alimenticios, mientras el presidente se pavonea por el mundo, diciendo que la Argentina, aparte de ser el granero, tiene que ser el supermercado del mundo, no entiendo cómo pretende llegar a eso cuando se cerraron los tambos que se cerraron, cuando tenemos una solución a Sancor que nunca llegó, y las soluciones llegan de la mano generalmente de amigos o de inversores extranjeros que solamente vienen a sacar soluciones del país para ellos y no a traer. En vez de el capital financiero financiar a las empresas PYME nacionales, que está lleno, acá tenemos una sangre emprendedora de primera, tenemos unos productores de primera línea, ¿por qué tenemos que vender, dejar nuestras empresas en manos de los que se llevan la utilidad para afuera el mismo día que la trajeron? ¡Gracias!